hello students how are you hello my name manuel garcía your english teacher y hoy vamos a ver el pasado en negativo vamos a continuar con nuestra clase recuerden con was y weren't i wasn't he wasn't she wasn't it wasn't en esa forma estoy utilizando la contracción de was not yo no estaba él no estaba ella no estaba y esto no estaba o no era listo ahora vamos con they they weren't we weren't you weren't al igual utilizamos were not ya saben la contracción es weren't para ellos no estaban o no eran nosotros no estábamos o no éramos y ustedes no estaban o tú no eras tú no estabas listo vamos a ver un vocabulario que utilizamos para el pasado con were o con was tenemos yesterday yesterday que es ayer y las que se refiere a lo pasado puede decir last night la noche anterior last week la semana pasada vamos a ver un vocabulario que tenemos aquí tenemos happy repeat happy feliz early temprano late tarde museum museo supermarket supermercado home hogar que es diferente a casa que home es nuestro hogar house es una casa cualquiera y amazing concert en may sin concert en may sin concert salgo un concierto increíble o extraordinario entonces vamos a utilizar nuestros pronombres con pasado y con el vocabulario que tenemos acá entonces tenemos i wasn't happy yo no era feliz repítanlo i wasn't happy vamos con he he wasn't early he wasn't early no estuvo a tiempo she wasn't late ella no estuvo tarde o ya no estaba tarde it wasn't at the museum it wasn't at the museum repítanlo it wasn't at the museum el cuadro no estaba en el museo o la escultura recuerden que it se refiere a cualquier objeto listo ahora vamos con they they were not or they weren't in the supermarket ellos no estaban en el supermercado le podemos añadir las expresiones yesterday entonces they weren't in the supermarket yesterday no estaban en el supermercado ayer we we weren't at home last night no estuvimos en casa la noche pasada bueno y ahora vamos con you que es tú o ustedes you weren't in the amazing concert ustedes no estuvieron en el gran concierto o you weren't in the amazing concert last night usted no estuvo en el concierto tan fabuloso ayer en la noche listo entonces estas son las expresiones vamos con algo de francés en francés simplemente utilizamos los pronombres que ya sabemos para decir i wasn't happy i wasn't happy je n'étais pas ero he wasn't early il n'était pas to she wasn't late she wasn't late she wasn't late il n'était pas tard now with they they weren't at the museum ils n'était pas amuse listo algunos ejemplos con francés bueno vamos con we we were not at home nous n'était pas chez moi ahora con you you were not in the amazing concert you were not in the amazing concert vous n'était pas dale amazing concert incredible extraordinary concert concierto en inglés y en francés es igual concert y concert es lo mismo entonces esta es nuestra clase de 5 minutos de gramática con el pasado was aware y algunos ejemplos con n'était pas de francés bye bye my students have a good day good luck ah y recuérdenlo podemos escuchar la canción de Shaggy it wasn't me para ver cómo se usa no fui yo listo que estén bien y recuérdenlo y recuérdenlo